A pesar de las duras imágenes que se mostraron por la televisión de gente que muere en las calles de Ecuador y que también circularon por redes sociales, la población boliviana aún no asimila el peligro mortal de la pandemia a la que nos enfrentamos. La gente continúa saliendo a las calles y peor aún, incumpliendo normas de bioseguridad como el uso de barbijos. Muchos aún forman aglomeraciones en torno a los puestos de comida, donde no se realiza la adecuada limpieza de los utensilios que se usan para comer. Todavía se forman filas sin la distancia adecuada. Ante esto y con la finalidad de llegar a toda la población, autoridades municipales incluso anuncian las recomendaciones en Aymara. Debemos asumir conciencia porque nuestros adultos mayores y nuestros niños fundamentalmente lo necesitan. Necesitamos proteger a nuestra familia y por ello es que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz está desarrollando esta tarea de persuasión a través del perifoneo. Autoridades sanitarias día a día informan del aumento de nuevos infectados y fallecidos por el COVID-19. Esto debe llamarnos a la reflexión, acatar la cuarentena y las normas de bioseguridad establecidas por la emergencia sanitaria. Cuidarnos es responsabilidad de todos.